El casco de Agüímez se engalana para celebrar mañana, sábado 21 de septiembre, la 16ª Subida del Millo, primer acto del programa de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario. La comitiva, acompañada de parrandas populares, partirá a las 5 de la tarde desde la plaza Nuestra Señora del Rosario de Agüímez Casco para llevar en el carro tirado por burros las piñas hasta los molinos de Lolita y Ananías, donde se desarrollarán juegos tradicionales, asadero de piñas y ordeña de cabras. La velada estará amenizada con música ambiente. Al regreso de la comitiva al casco del pueblo sobre las 8 de la tarde en la plaza Nuestra Señora del Rosario, tendrá lugar una degustación de leche con gofio, juegos tradicionales, asadero de piñas y castillos hinchables, para finalizar con la actuación del grupo Sombra del Agüírez. Con la subida del millo se pretende que los más pequeños, pequeñas y jóvenes de la casa puedan disfrutar en compañía de sus padres y madres de una jornada festiva y tradicional.